Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a un video más de este canal. Bienvenidos a la review de un shader que solo he traído una vez al canal y fue hace mucho tiempo. Y pues es un shader que me había olvidado de traerlo de nuevo y es yo creo que un shader que se puede convertir en sus favoritos fácilmente porque es un shader muy lindo, muy diferente y es un shader que a lo mejor muchos de ustedes conocen pero habrán otros que no. Y pues hoy se los traigo para verlo nuevamente. Estamos hablando de los Plunder Pixel, aquí los tenemos, son unos shaders que no sé por qué no los había vuelto a traer la verdad. No sé, o sea, eran unos shaders que a mí me gustaban mucho y pues no sé, se me había olvidado volver a traerlos o yo qué sé. Y aquí los tenemos, son unos shaders que tienen sombras muy bonitas, tienen un efecto como 3D muy interesante. O sea, es un shader bastante, bastante bonito. Es un shader que está hecho para PCs de gama baja, entonces las sombras no son muy detalladas. ¿Ven? Las sombras por eso mismo es que no son como muy detalladas. Sin embargo, es un shader que tiene una de las aguas más preciosas que he visto. Si es que vea el agua de este shader es súper bonita, tiene reflejos en todo. Es un agua bellísima, ¿no? Un agua muy, muy, muy bonita. Por debajo se ve así. ¿Ven? Y pues es un shader que corre muy bien en PCs de bajo recurso. De hecho, si ustedes tienen una PC de bajo recurso, si no conocían este shader, pueden probarlo. Porque créanme que vale totalmente la pena este Plunder Pixels. Es un shader que vale mucho la pena, es muy bonito. Y pues sin duda les puede gustar bastante. Aquí vamos a ver cómo se ve en una aldea. La verdad es que es un shader que te da una experiencia de juego totalmente diferente. O sea, tiene una iluminación y una... Pues muy bien. Una... Unos brillos muy bonitos. Este cielo, bueno, ahí podemos ver que tiene lens effects, ¿verdad? No tiene... Perdón, nubes realistas. Las nubes realistas que están viendo aquí son de un texture pack, que se los dejo también en la descripción. Que es este de aquí, el Dramatic Skies, ¿verdad? Nada más activan el cielo personalizado y pues ya van a poder ver el cielo como lo estoy viendo yo en este video. Y pues, este... Lo que les decía, es un shader que va muy bien. O sea, corre bastante bien el Condenado. Y es un shader que lo recomiendo muchísimo en PCs de bajo recurso. Porque la verdad es que en PCs de bajo recurso, este shader va como el agua. O sea, no tiene ningún tipo de fallo, ningún tipo de problema. Y pues van a poder jugarlo perfectamente. Vamos a ver un poquito cómo se ve la noche. Para que ustedes vean cómo se ve el atardecer en este shader. Cuando le añadimos este texture pack, pues se ve aún más bonito. Y podemos ver lo bonito que se ve el celaje. Y como este texture pack tiene una luna realista y todo, pues la verdad es que se ve bastante lindo este texture pack. Ahí podemos ver. Es un texture pack bastante clarito. O sea, no hay problema de iluminación ni nada de eso. De hecho, si lo ponemos a medianoche, podemos ver que la iluminación del texture pack es... Eh, perdón, del shader es excelente. Una buena iluminación. Las antorchas iluminan perfectamente. Y es un shader que sirve en cualquier versión. O sea, estoy en la 1.16.5 ahorita mismo. Entonces, pues como pueden ver, es un shader que... Es como el Chocapic, ¿no? Que es de esos shaders que son eternos. Ahí se están echando al golem. Pobre golem, la verdad. Pero yo no voy a hacer otro porque no tengo materiales. Ojo, no tengo materiales y estoy increativo. Muy bien. Y pues realmente, no sé. O sea, veían que estoy en una parte oscura con árboles y todo. Y sin embargo, se sigue viendo bastante bien, ¿no? Entonces, no va a haber como mucho problema en cuanto a la iluminación con este shader. Ahora, la lluvia no es muy detallada. Uy. No es muy detallada. De hecho, lo podemos ver. Eh... ¿Qué? Ya no sé escribir, hombre. Vamos a ver la lluvia para que ustedes vean. ¡Ah! Claro, es que no tengo tiempo atmosférico. Sí. ¿What? ¡Ah, no! Es que... ¡Ay, qué menso! ¡Qué menso, men! Es que es rain. ¡Qué idiota, men! ¡Qué idiota! Vean, la lluvia no tiene mucho detalle. Sin embargo, está bonito el color de ambiente que pone. Como grisáceo, pero... Pues realmente no se ven ni las gotas cayendo. Solo se ven como chocando en el suelo, ¿ven? Bastante... Bueno, bastante simplón el tema de la lluvia. No es así como que uno diga, wow, qué detallado, ¿verdad? Pero sin duda con lo que me quedo de este shader es con el agua. Que es... Es un agua maravillosa. Y con este... El color de ambiente tan bonito que tiene. Y es de esos shaders, como les digo, que es eterno. Que no tiene ni un solo bug, ni en el nether, ni en ningún lado. Por eso es eterno. Y vamos a ir al nether para que ustedes vean. Que es de verdad lo que les digo. Porque es un shader que está tan bien hecho. O sea, no tiene bugs ni nada. Que el nether es simplemente maravilloso. Vean. O sea, vean qué nether más espectacular. O sea, es un nether precioso. Vean que es... Yo creo que uno de los shaders con el... Con uno de los mejores nether que he visto en un shader. Sin duda. Sin duda. O sea, vean. Como se ve todo. Todo de lo más... De lo más bien. El brillo que tiene todo. Súper bien equilibrado. O sea, les va a dar una experiencia de juego muy buena. Y yo sé que si ustedes lo utilizan, pues... Como les digo, va a convertirse en uno de sus favoritos rápidamente. Porque es que vale mucho la pena. Sí, en el nether, en las partes en las que no hay iluminación. Pues sí que se ve muy oscuro. Ok. Eso sí, tómalo en cuenta. ¿Ven? Pero la iluminación está muy bien hecha. Entonces ustedes nada más van con una antorcha. Y ya está. Se les soluciona el problema. Y pues nada. Yo me voy a ir por aquí, para el agua. Para despedirme en una parte bonita del shader, del mundo, del mapa. Por aquí puede ser, tal vez. A ver. Ahí estamos. Y nada, amigos. Hasta aquí la review de este shader. De nuevo tenía... Hace como un año fue que lo traje. Y pues... Es un shader digno de verlo nuevamente. Y pues díganme si ya lo conocían. Si no lo conocían. Si lo usan. Si no lo han usado nunca. Link en la descripción. Dejen un me gusta. Y suscríbanse. Si es la primera vez que ven un video de este canal. Nos vemos en un próximo stream. O en un próximo video. Soy Luigi's World. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Y hasta la próxima.